y a la tarde de 14 y 30 a 18 horas va a ser el de constelaciones general donde podés venir a constelar el tema que quieras constelar. Así que bueno, todavía quedan lugares, los espero a todos y cualquier cosita me escriben al WhatsApp o por este medio y los estoy anotando. Taller de constelaciones familiares cuánticas, el próximo domingo, el próximo del próximo 12 de noviembre en la ciudad de Venado Tuerto, esta hermosa posibilidad de reconciliarnos con el pasado, de sanar esos dolores del espíritu y de poder vivir un presente a pleno, reconectar con la fuerza de nuestros ancestros, con la fuerza de la vida, la fuerza del amor, la fuerza de la abundancia. Fíjense ustedes qué nota hermosa, estamos iniciando y con un aplauso inmenso vamos a recibir a la terapeuta encargada de facilitar estos procesos de sanación de nuestra energía. Muy buenos días, vamos a darle a Paula Rodríguez Kelly. Hola, hola, Paula, hermosa. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, Santa Fe, Venado Tuerto, toda la gente de ahí, de esos lugares que ya han estado en otras oportunidades, en otros talleres con nosotros. Así que me alegra, me honra, gracias por la entrevista y por poder compartir lo que es la filosofía de constelaciones, ¿no? Para todos ustedes. Bárbaro, bárbaro, entonces me alegra si muchos te conocen. La verdad que queremos saber de qué se trata esta propuesta con mayor profundidad. No sé si te interesa, Paulita, presentarte un poquito. Yo acá tengo Paula Rodríguez Celis, terapeuta álmica, consteladora familiar cuántica, biodecodificadora, mildium y angelóloga akashica. Dios mío, qué semblanza, ¿eh? Qué lindo, Paula. Cuántos títulos, ¿no? Cuántos títulos. Bueno, ok. Mirá, te cuento, Estela, le cuento al público. Sí, así como vos lo describiste, porque ese es el perfil del Instagram, donde dice, ¿no? Donde nosotros ponemos y referimos nuestros estudios, nuestros conocimientos y también nuestras habilidades. Dentro de esas habilidades es justamente la conexión con el mundo espiritual, por eso dice mediunidad, soy facilitadora de registros akashicos, biodecodificadora emocional y ahora consteladora familiar cuántica. ¿Y de qué se trata las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares es una filosofía divina, ¿sí? Y está basada en estudios, en observaciones, en un campo cuántico donde uno va a un taller a sanar o a reconciliarse, me gusta más esa palabra, con energías, ¿sí? Con nuestros vínculos, con nuestra vida. No quiero ser técnica porque quiero bajar como en toda esta expectativa y esta mirada de constelaciones que hay al día a día de cada uno para que ustedes puedan tomar esta filosofía de vida como una energía de sanación. Entonces, ¿qué hacemos en un taller de constelaciones? ¿De qué se trata? ¿Para qué los invitamos siempre a que vayan, no? Al taller. Todos tenemos en nuestra alma algún dolor, ¿sí? Algo para sanar, alguna situación que nos atañe. El campo de constelaciones donde nosotros los consteladores trabajamos es un campo espiritual, es un campo cuántico porque decimos que estamos conectadas. La mirada de constelaciones es todos estamos conectados con todos, más allá de si nuestros familiares están vivos o están muertos. Si el vínculo es para siempre. Las relaciones son diferentes, pero los vínculos son para siempre. Entonces, en nuestro inconsciente nosotros traemos mucho de nuestros ancestros, en nuestra alma traemos mucho de nuestros ancestros. Y puede ser que yo tenga como descendiente alguna implicancia, algo no resuelto, algo que yo heredo, que mi ancestro no lo terminó de resolver y que me toca a mí sanar. Y eso es maravilloso cuando se van dando estos momentos de reconciliación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros abuelos. Y uno puede estar en la vida, conectado con la vida de una forma amorosa, de una forma plena. Entonces, si vos me preguntás, Estela, ¿a qué voy a un taller de constelaciones? ¿Para qué me sirve? Para sanar, para tomar fuerza de vida, ¿sí? Para estar viviendo en armonía con todos mis vínculos. ¿Qué puedo constelar? Puedo constelar absolutamente todo, ¿sí? Todo nosotros podemos constelar. Lo único que no constelamos quizás sea una persona que esté en duelo muy recientemente. Pero después, sintomatología, vínculos, relaciones, cosas tangibles, el dinero, una emoción, un miedo. Todo ustedes lo pueden constelar y lo pueden ordenar. La relación con los hijos, ¿no? Algo que está sucediendo con mis hijos. Entonces, es un campo maravilloso para que uno pueda asumir la responsabilidad de la propia vida y así ir ordenando y sanando. Bien, vos estás manifestando, Paula, que no es un método o una técnica, sino una filosofía de vida. ¿Cómo podríamos buscar un sinónimo o explicar el término constelar? ¿Qué es? ¿Es como cambiar una energía por otra o no? Bien. Bueno, es difícil, sí, porque constelaciones es algo vivo, ¿sí? Es un movimiento del espíritu, está vivo. Entonces, definirlo sería como encuadrarlo en algo muy pequeño para lo que es todo este campo. Por eso, inclusive a las personas les cuesta poder explicar qué es un taller de constelación o cuando invitan a otro ahí, ¿sí? Porque realmente hay que vivirlo y experimentarlo. Constelar es un movimiento interno que nosotros hacemos, sea como representantes o sea que yo quiero constelar. Y eso lo que hace, Estela, es que yo pueda ir ampliando mi visión y conectándome más en profundidad conmigo y con mis situaciones. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Mi visión frente a sucesos de mi vida, mi visión frente a mi realidad, ¿sí? Ya uno deja de estar en enojo, deja de estar en rebeldía, dejo de estar desconectado de la vida. Lo que va a ir modificando un proceso de constelación, un proceso de sanación, es cómo yo me paro frente a la vida, ¿sí? Cómo yo me paro hoy frente a mi mamá que quizás yo siento que me hizo mucho daño de chico. Cómo me paro yo frente a una enfermedad que hoy estoy transitando. ¿Qué es lo que tengo que reconciliar de mí para poder sanar ese síntoma? ¿Qué es lo que tengo que reconciliarme con qué? ¿Qué tengo que integrar? ¿Sí? Porque muchas veces estamos implicados con personas no vistas, con personas excluidas del sistema. Niños no nacidos, alguien que tuvo una enfermedad mental, personas o mujeres que fueron vergüenzas por quedar embarazadas. Todo aquello que está corrido del sistema, que está excluido, vuelve con mucha fuerza en los descendientes. Entonces, constelar es un gran movimiento interno que abarca varios campos de la persona. El campo de la psiquis, el inconsciente, el campo emocional, el cuerpo biológico inclusive. Porque se ha demostrado que en constelaciones varios procesos de enfermedad van retrocediendo. Se puede, de acuerdo a la persona, esto no es mágico, sí lo quiero aclarar porque estamos hablando de enfermedades. De acuerdo a la persona y de acuerdo a cada caso, van tomando más fuerza de vida y por ende los síntomas van disminuyendo. Entonces, es un campo muy grande. La palabra constelación... Miren la constelación de las estrellas, donde cada una tiene su lugar. Bueno, es justamente eso, poner cada cosa en su lugar, ordenarlo. Esta filosofía, por supuesto, que está basada además en lo que antes Bert Hellinger, que fue quien expandió por el mundo, ¿no? La filosofía de las constelaciones, observó además en todo el sistema familiar. Bert Hellinger no fue el descubridor, fue quien le dio mucha fuerza a constelaciones, pero él ha tomado conocimientos también de otros médicos, de otros terapeutas, que muy estudiados ya se hacían antes las configuraciones sistémicas. Entonces, constelaciones trabajamos sobre lo que es una conciencia familiar. Y Bert Hellinger le dio un orden llamando órdenes del amor, ¿sí? Hoy en día, en la actualidad, y donde en realidad, digamos, me especialicé, tomé la formación en constelaciones cuánticas, que toma más la filosofía de Brigitte Jean-Pertier de Rip, en la escuela de Marcela Parolin, de Costela Red, que además se lo súper recomiendo, tomamos lo que son las fuerzas del amor. Las fuerzas del amor están basadas en cuatro fuerzas. Así es, el asentir, que es lo que Brigitte por ahí hace más fuerza, asiento a mi vida tal y cual como es, con todo lo que es, con todo lo difícil, con todo lo doloroso, con todo lo que me trae, y agradezco. Y claro que esa es una fuerza y es una realidad, una conciencia, a veces difícil decir que sí a cuestiones dolorosas. Pero entonces yo dejo de estar en lucha, dejo de estar en pelea, dejo de querer cambiar. Y eso me da fuerza, me da poder, me hace pararme distinto, ¿sí? Entonces estas fuerzas, como es la de la jerarquía, el que vino antes tiene su lugar, tenemos una ley de jerarquía, ¿no? O sea, los abuelos vinieron primero, luego los padres, luego nosotros. Cuando nosotros rompemos o nos sentimos quizás papás de nuestros papás, nos estamos corriendo del lugar de vida. Entonces nos estamos corriendo de un lugar y yendo a otro que no nos pertenece. Eso nos trae complicaciones, ¿sí? Cuando estamos implicados con los excluidos, la fuerza de todos pertenecen a este clan, todos pertenecen a este clan, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿sí? O sea, no podemos decir que un padre que quizás abusó no pertenece, lo podemos excluir, sí, de hecho están excluidos, ¿no? O una persona, un abusador, pero sin embargo pertenece igual al sistema familiar. Nació ahí y pertenece, ¿sí? Y la otra fuerza es el equilibrio entre lo que yo doy y tomo. Entonces, constelaciones es muy grande realmente, cuesta definirlo y encajarlo, pero sí les puedo decir o los puedo incentivar, los puedo invitar a que tomen su propia experiencia para ustedes. Todos los que han hecho constelaciones realmente lo que dan testimonio es de grandes avances, ¿sí? En su realidad, en su vida, cómo se modifica la relación con los hijos, a veces padres que están distanciados, ¿no? Y ordenar estas jerarquías, de repente aparece la comunicación de otra forma, liberar a nuestros hijos de síntomas. Entonces, yo creo que lo podríamos definir en una nueva toma de conciencia, ¿sí? De mi realidad, de mi sistema familiar, dándole un orden para tomar fuerza, para estar en la vida. Esa sería como una definición que a mí me gusta bastante. Simple, ¿no? Saliendo de lo técnico. Simple. Paula, durante muchas generaciones se nos ha enseñado que el ser humano tiene un aspecto físico, tiene también aspectos psicológicos, mentales, aspectos espirituales, y ahora cada vez más se habla de nuestra esencia, más que aspecto, energética. Estas energías vienen a ser en este plano donde las constelaciones vienen a ser como el médico cuando nosotros atendíamos un problema de salud en lo físico o el psicólogo cuando atendíamos alguna problemática justamente mental, ¿verdad? Ahora las constelaciones nos ayudan a resolver las problemáticas a nivel energético. Bien. Es una buena pregunta, Estela. Las constelaciones nos ayudan a resolver desde lo energético. Bien. Acá tendríamos que hacer, plantearnos, en realidad, primero, ¿sí? Que todo es energía y que nosotros somos energía, ¿sí? Por más que nuestra energía álmica, por más que nosotros estemos en un cuerpo materia, ¿no? En un campo 3D, somos energía. Entonces, sí, las constelaciones cuánticas abren un campo espiritual y energético y esa red que nos conecta entre todos, ¿sí? Esa energía y esa información que viene como si fuera pasando de generación en generación y trae al constelador información ancestral y ahí nosotros podemos hacer los movimientos. Entonces, en primer lugar, hay que asentir a que somos energía. La persona que no cree que nosotros somos una energía o que tenemos un alma, ¿sí? Y difícilmente puedo entrar en un campo espiritual. La verdad es que constelaciones nos abre a una visión cuántica, a una visión espiritual, ¿no? Como si fuera registro sacásico. Yo se lo comparo mucho porque, bueno, estoy formada en los dos, pero el registro fue como mi puerta de entrada y después dije, ¡guau! Es muy parecido en el campo espiritual, ¿sí? Y estamos conectados, como vos bien dijiste, además, por lo que es nuestro ADN. Nuestro ADN es tanto físico, ¿sí? Y abarca nuestra mente, nuestra psiquis, nuestra emocionalidad y también es álmico, ¿sí? Porque nuestra alma viene de nuestros padres. Nosotros venimos de nuestros padres. Entonces, sí, energéticamente se depura muchísimo en una constelación, porque se purifica la energía nuestra, se va purificando, se va depurando. ¿Qué depuramos creencias, sí? Me empiezo como a plantear, pero esto realmente es lo que yo sí creo en mi vida, esto es lo que yo quiero tomar o esto es de atrás, ¿sí? Entonces, energéticamente el cuerpo se va sintiendo más sano, más liviano. Cuando vos preguntas a los consultantes, ¿cómo te vas? Dicen, en paz, liviano. Bueno, dejé 10 años acá adentro, ¿no? Y eso se siente a nivel energético. Nosotros tenemos un cuerpo biológico, pero hoy, ya en este tiempo, todos ascendimos, y en esto nos avala mucho la física cuántica, que somos un cuerpo también energético, ¿no? Basado en nuestros sistemas, digamos, de chakras, como para sostenerlo. De hecho, Brigitte Champerté de Vips, dentro de lo que es constelación, habla del campo electromagnético que nos envuelve, y que este campo tiene que estar alineado. Cuando nosotros nos enredamos, se enrieda toda nuestra energía. Y eso puede ser por pensamientos propios, o puede ser por patrones transgeneracionales, ¿sí? Hay mucho transgeneracional que nosotros venimos, durante muchos años, sanando y ordenando, ¿sí? De hecho, el movimiento espiritual en la Tierra, esta revolución de amor, es a través de la espiritualidad, que yo creo que es la gran excluida, la energía gran excluida también dentro del planeta, ¿no? Se excluyó mucho toda la parte energética, toda la parte espiritual que nosotros como seres humanos tenemos, y hoy, gracias a Dios, hay mucha conciencia, o sea, hay mucha facilidad para llegar, no así por ahí cuando nosotras recién empezábamos hace muchos años atrás, no había toda esta accesibilidad e información que hoy sí hay, y personas preparadas que nos pueden acompañar para entender todo esto. Claro, claro. Paula, en este caso, este taller que se va a llevar a cabo acá en Menado Tuerto, el 12 de noviembre, domingo, aquí figura en el graph, que quienes deseen inscribirse, pueden enviar un mensaje, contactarse al 247-34-7389-3. Quien desee realizarlo de otro modo, ¿en qué redes sociales puede contactarse? Porque a veces el tomar nota de un número largo es un poquito complicado. Sí, seguro, seguro. Ese es el teléfono de Luciana Danduch, que es la organizadora y es terapeuta ahí de Venado, ¿no? Que siempre hace, le mandamos un beso gigante, y le agradezco siempre por lo que es su organización, es una gran terapeuta. Entonces, se conectan con Luz, sea por Instagram o sea por el teléfono, y bueno, ahí se pueden inscribir en el taller. Espero que vayan muchos realmente, los que han ido, vuelven. Y, digo, está bueno ser multiplicadores de esta conciencia. Toda persona que asiste a un taller es multiplicador. Y se pueden contactar también por las redes sociales. Mi Instagram es paularodriguez.cuántica, justamente, paularodriguez.cuántica. Es la forma como más fácil de acceder. Y si no, el teléfono laboral de la escuela, porque, bueno, yo inicié con una escuela de angelología hace muchos años, entonces quedó como una escuela de referencia, ¿no? Una escuela donde también vemos, tomamos esta parte espiritual que estaba dejada de lado. Y el teléfono, bueno, es 11-3-588-2902. Y si no, paularodriguez.cuántica, si me encuentran por las redes, en el Facebook o en el Instagram. Bueno, en este caso, lo que están proponiendo, junto a Lu Danduch, es un taller con sesiones grupales, ¿verdad? Acá no hay un tratamiento personalizado o individualizado de situaciones que por ahí nos conflictúan en la vida, ¿no? No, los talleres, este taller en específico, que es el próximo en Santa Fe, bueno, hoy tenemos en Rosario. Santa Fe está totalmente abierto al campo de las constelaciones. Entonces, hoy lo damos acá en Rosario y ahí en 11 lo vamos a ver en Venado Tuerto. Es grupal, es grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que sea grupal no quiere decir que yo no voy a trabajar mi tema propio, ¿sí? Porque aunque sea grupal, como las constelaciones son, nosotros decimos fenomenológicas, siempre la historia del otro va a reflejarme la mía. Cuando uno participa de la constelación o participamos haciendo ejercicios sistémicos, estoy elaborando ese tema que yo tengo para sanar. Entonces, por eso son tan nutritivos, ¿sí? Los talleres grupales, porque al hacer muchos ejercicios y luego algunas constelaciones, entonces yo voy sanando como varios ítems, si quieren, de esa lista larga, que a veces dicen, no, uy, yo tengo que constelar un montón de cosas. No. En realidad, uno tiene que constelar cosas que son básicas y esa sanación, esa energía, va a producir orden en varias áreas de su vida. Por eso, están todo el tiempo constelando desde el momento, en realidad desde el momento que se inscriben, ya van pasando cosas a nivel energético, ni siquiera hace falta llegar, pero se hacen ejercicios, hacemos visualizaciones, hacemos meditaciones, entregamos mensajes canalizados, hacemos las constelaciones que el campo, esa red energética que se arma entre todas las almas que están ahí, nos habilitan. Porque eso sí es importante que lo sepan siempre. No es una cuestión que nosotros elegimos a dedo, quién va a constelar, que significaría como pasar a la sillita al lado del facilitador, sino que es algo, es una fuerza muy fuerte que emerge del alma de la persona, y que el campo nos da permiso para trabajar, que sus ancestros nos dan permiso para poder elaborar. Pero todos se van constelando, Estela, porque en los ejercicios se constelan uno mismo. Cuando participo, me constelo. Cuando hacemos las visualizaciones, se constelan. Se llama constelar en paralelo. Entonces, cuando yo más entrega tengo, y voy con el corazón abierto, como todo taller de sanación, voy a constelar mi tema, y varios otros que me van a ir como cayendo a esa ficha, de que esto que ella está diciendo que está constelando está en mí. Y se produce un gran alivio y una gran sanación a nivel grupal y personal. Esa es, digamos, la forma en que damos los talleres grupales. Pero ustedes pueden constelar también, si es necesario, de forma individual. Los consteladores también atendemos de forma individual, sea online o sea presencial, y podemos ahí ir constelando, ordenando, resolviendo, sanando, como más les guste, ese tema que el alma trae. ¿Por qué yo digo el alma o el inconsciente? Porque a veces llegan al taller y dicen, yo quiero constelar esto, pero pasó una hora y ya es otra cosa. Porque me voy dando cuenta de que yo lo traía desde la mente, y en realidad ahí se habilita mi fuerza, emerge una fuerza interior que dice, no, esto que yo creía no es, es esto. Entonces, es el alma siempre esa energía mayor que nos guía, ¿no? Si no le quieren decir alma, una energía mayor que nos guía, que va a hacer que cada persona sane lo que tenga que sanar. ¿Sí? Constelaciones realmente no es, no es del campo totalmente de la razón, no es de la conciencia, porque es más profundo. Y eso da mucha sanación en profundidad. A mí me gusta mucho, nosotros trabajamos también en, digamos, en equipo, de forma interdisciplinaria, con otros colegas, con psicólogos, ¿no? Que a veces atienden, mandan sus pacientes, constelamos, vuelven. Entonces, hacemos un gran equipo. Esas son como las formas, la forma grupal y la forma individual. Y cada uno va conectando con el terapeuta y con la forma que más cómodo se sienta. Y el facilitador les va a decir, a ver, esto podés constelar individual y quizás esto tenga más fuerza constelarlo grupal. Lo que sí para mí es importante que sepan las personas que se anotan en los talleres, porque hay veces que cuando uno trabaja en grupo, está como vergüenza, no queremos contar la historia. La verdad que en constelación no necesitamos saber toda la historia de ustedes. De hecho, no preguntamos. Y esa sí es una diferencia entre constelaciones cuánticas y constelaciones tradicionales, ¿no? Entonces, los que estamos entrenando constelaciones cuánticas trabajamos directamente con el campo, con lo que a mí me va mostrando ese campo, que es como bien dijiste, Estela, la imagen, ¿no? El diagnóstico por imagen, si vos querés, de lo que está sucediendo de una persona. Esas representaciones son como el diagnóstico por imagen, lo que yo puedo ver, y lo que ustedes pueden ver, y muchas veces se sorprenden porque dicen, wow, no me imaginaba esto, pero sí hace sentido y alivia. Y luego, sabemos que es así por el resultado que tienen en su vida cotidiana. Esto no es para que sanar una vez y nada más, es para que los lleven a la vida cotidiana. O sea, es una filosofía de vida para que yo pueda estar en mi vida, en mi día a día, de una forma más saludable, ¿sí? Más conectada, mejor relacionado con mis hijos, con mis relaciones. Es en el día a día donde yo digo, a mí me gusta saberlo y que ustedes puedan usar todo esto, en el día a día, no para hacer home de vez en cuando, ¿no? Sino donde realmente necesitamos que sea nuestro día a día, estar mejor vinculados. Bueno, se sobreentiende que durante el taller las personas van a realizar distintos tipos de ejercitaciones, meditaciones y prácticas, y por lo que estás planteando, entonces también se llevan todo un arsenal, se podría decir, una cantidad de recursos para seguir aplicando en lo cotidiano. Así es, así es. Los talleres de constelaciones, de la forma que nosotros damos, yo digo, son muy instructivos, porque para las personas, además, que es la primera vez que asisten a un taller, es necesario explicarse de esta forma. Entonces, uno se lleva mucho conocimiento, una forma nueva de poder plantearse y de ver la vida, ¿no? Y además se llevan esto, guau, esto existe, ¿qué pasa si lo aplico, si este conocimiento lo aplico en mi vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si yo acá empiezo a ordenar, empiezo a respetar las jerarquías, si empiezo a tomar mi lugar, si empiezo a incluir a esas personas, que no significa ir a tomar mate, pero sí, si les doy lugar en mi corazón, si asiento a los destinos difíciles de mi familia, ¿no? Si digo, bueno, sí a tu destino, aunque sea lo más difícil, aunque me duela, le digo sí, porque no lo puedo cambiar. Entonces, se llevan un montón, sí, de herramientas, ahí sí podemos poner la palabra herramienta. Bueno, 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 parece que hemos llegado, entonces, al cierre de la nota, exactamente, querida, queridísima Paula Rodríguez, queridísima Luciana Danduch.